Música Hola amigos, parece ser que tenemos mucha mandanguita de la llamada de Chulo que nos está acumulando casi, o sea que vivimos buenos tiempos para jugar a la llamada más todo lo que tenemos ya acumulado y demás o sea, tenemos ahí nuestras tanterías horas y horas y horas y horas pero no estamos contentos con ellos, queremos más y más y más no sé si hay un apocalipsis hasta que salga una nueva edición y desechemos estos libros para ir a los siguientes, no, no, en fin todo se puede aprovechar, todo se puede aprovechar y aquí tenemos este tiempo de cosecha que es una aventura para bueno, cuatro dos, tres, cuatro, cinco jugadores como ya sabéis, cada uno a su rollo, vale, este tiempo de cosecha que ya veis que la portada nos indica que vamos a vivir cosillas, bueno, como siempre siempre nos metemos en la llamada no nos metemos en la llamada por esas bonitas conversaciones en el fuego para acabar recuerdos para acabar de vacaciones para acabar como héroes no, nos metemos para sufrir para volvernos tarumbas y demás y esta es una aventura curiosa porque además están recopilando todo el material que habían hecho por ahí y demás y hemos visto varios libros últimamente que recopilan libros ya sacados pero con más cosas con mapas con cosas, ampliaciones y demás y este era una aventura que estaba hecha para el juego organizado de la llamada de Chulu todos los que estaban apuntados ahí en el juego organizado se iban mandando por entregas y demás lo han cogido lo han remasterizado con esta revisión con estos nuevos dibujos chulos y demás y es una aventura que además me llama bastante porque todos todos los protagonistas son estudiantes no sé cómo no podéis ser profesor porque es que no a ver voy a hablaros de este de este libro por lo que cositas que sé pero no me voy a entrar en él porque quiero jugarlo pero os voy a indicar lo suficiente para que tengáis ganas que soy máster de dirigirnosla a nosotros a los jugadores o a los jugadores de cogerla y regalársela a vuestro máster tener ese detallín para que os dé unos meses y meses de diversión pues ¿qué pasa en esto? que todos somos alumnos todos los alumnos los estudiantes de la Universidad Miscatónico todos somos alumnos de la Universidad Miscatónico y además aquí ojeando yo ya tengo la vista entrenada para mirar las cositas para mirar así los mapas sin echarle mucho sin leer mirando por encima y demás y dentro además nada de las cosas que tiene ya en aventura con sus dibujitos y demás que no quiero hacer mucho spoiler cuidado si sois máster mirad si no sois jugadores pues mirad los bicharracos que os esperan o no o a lo mejor es una interpretación que tengo un personaje aquí las asociaciones de personajes habituales muy chulas y demás hasta los secundarios una aventura completa tenemos aquí el escudo de la Universidad de Miscatónico el mapa de Arkham nunca son suficientes tener nuevos mapas de Arkham y esto me ha hecho muchas gracias ahí el mapa de la Universidad de Miscatónico el pabellón de ciencias con todas las salas detalladas y aquí con unas cositas que son por lo que he visto no lo quiero mirar más porque quiero disfrutar de esta aventura entonces esto es una aventura que han escrito aquí lo ponen el concepto de ingeniería de Bayanime Samos y Charles Tartanis y ahora han cogido el Samos de Owen Warren Mike Maxon y Lane Harvey y lo han añadido cuando han añadido tal me gusta porque en el texto te da un poquito de contexto al principio y tal y viene como siempre la introducción me la puedes leer si eres jugador que te habla un poquito de lo que te puedes encontrar eso ya te dice que empieza a finales de 1930 ahí en la Universidad de Miscatónico sus cosillas que somos alumnos y demás y recomiendan como ya nos lo dijo Xavi Garriga cuando vino a la Dizun Mago que podéis jugarlo con la llamada o no no recomiendan sino que te animan si quieres no te animan tampoco te dan la oportunidad de jugarlo con Pulchulo con Pulchulo porque hay jugadores que les gusta el Pulchulo porque tienen la capacidad de sobrevivir un poquito más y no morir tan rápido y mejor llegar bastante lejos entonces tirar las dos de estos con la advertencia clásica de que a lo mejor este cómic esta aventura tiene horrores y cosas me encantan los dibujantes no sé quién es este autor pero me encantan todos estos dibujitos que hace y te recomiendo también usar la suerte para modificar las tiradas y demás vale entonces también advierte de que algunas partes de tiempo de cosecha tratan sobre la obsesión romántica también existe posibilidad de que se desarrollan relaciones románticas entre los PJ y los investigadores o entre los propios investigadores ya te habéis cuidado el que no habéis en los traidor que no esté dispuesto a jugar porque ya sabéis entonces tienen todas estas ilustraciones y aquí empieza de nuevo ya empezamos a explicarte a meterte de donde pasa la acción lo que os he dicho de Miskatónic sin mirar demasiado los bichos las cositas y todo lo que puedes imaginar es aventuraza aventuraza ahí con con sus dibujacos entre capítulo y capítulo con todas las separaciones las cosas no me miro no miro y luego tienen los apéndices los apéndices al final he visto que tienen los bichos también muchas cositas sin mapas y bien los apéndices que uno es hechizos hacemos hechizos para que les guste los hechizos hay otra gente que los hechizos pues no les va no les gusta nada tenemos aquí los hechizos investigadores pregenerados te vienen aquí unos cuantos para que no tengas que pensar o si os muere el vuestro pues usad aquí tenéis un montón un montón es bastante un mogollón y también incluso los ajustes del pulp para que hagas ahí tu versión pulp y demás unos cuantos y tal y la salida del juego que esto creo que está también en la web por si quieres imprimirlo y demás y aquí están los mapillas por separado para que los imprimas para que los uses y eso que avanza en la web hay más cosas los mapas y todo esto y creo que supongo que en la web hay alguna cosa más me imagino porque también hay notas aquí es lo típico en un moral llamado chulo siempre se preocupan en poner notas de Chris de Sophie vi algo muy extraño cuando fui al sótano a buscar la caja aquella en la que teníamos nuestras fotos de vacaciones pero había algo más allí esperándonos y no era las fotos de las vacaciones era un ser que miraba a la oscuridad en la esquina sin más tu tío esperando que vengas a verle y que quieras ver a la compañía a la extraña criatura que teníamos en la esquina te está mandando recuerdos ahora mismo se está acercando con un cuchillo bueno sin más me despido y te dejo aquí esta carta para que te acuerdes de tu tío pues eso es lo que os podéis encontrar en este libro de llamada chulo que como siempre nos trae Edge Edge Studio vale y originalmente pues los Chaotion los Chaotion lo han traído aquí viene con con código para que lo tengáis ahí en PDF y lo podáis ahí trastear de arriba para abajo abajo o arriba aquí y de esto es una aventura más que espero darle algún día ahí está ahí esperándonos acumulada para que os hagáis quedarse en material aquí tenéis este tiempo de cosecha mientras llegan otras cosas muerte revelaciones en las colinas de Verbo no os lo he dicho pero como siempre estas ediciones chulas de Edge viene con esto me dijeron el nombre y ya no automáticamente me dije ah que muy interesante me olvidé vale pues esta cosita va a separar aquí lo tenéis tiempo de cosechas de la llamada de Cholo suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego más no lo dejes alatar suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete 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 suscríbete